Y es que una mujer de 53 años de edad falleció en un incidente de tránsito en el sector de San Carlos. Solamente el año anterior, 485 personas murieron en el sitio propiamente del accidente. Vamos a ver este reporte. Beatriz Chinchilla Reyes, de 53 años de edad, fue la víctima mortal de un hecho de tránsito en San Carlos a la Juela la tarde de este domingo. El suceso se registró en la localidad de Pital. Chinchilla viajaba en un vehículo como acompañante. Al parecer el conductor hizo un adelantamiento en falso que provocó el impacto contra una carreta en la que transportaban caballos. El conductor que al parecer realizó la imprudencia fue trasladado a un centro médico. Sí, lamentablemente se está dando este caso y se están haciendo las averiguaciones del mismo a ver qué fue lo que sucedió. La supervisora de tránsito recuerda la importancia de manejar con toda la responsabilidad. Bueno, ante todo utilizar el cinturón de seguridad y si van con niños utilizar las sillas respectivas para que ellos puedan utilizarlas y también utilizar el cinturón. No utilizar el teléfono celular o algún otro artefacto que le pierda la concentración al conductor. Y obviamente también no exceder el límite de velocidad y respetar las señalizaciones. Los conductores en nuestro país están acostumbrados a cometer muchas imprudencias al conducir. Una de ellas el uso del celular mientras conducen. En muchos de los casos incluso van contestando o escribiendo mensajes, atendiendo llamadas. Esto desviando la atención de la carretera. En muchos casos bajan la mirada para tomar el celular descuidando completamente la carretera. Otra de las imprudencias las cometen también los motociclistas quienes no respetan las señales de alto, sino que pasan directo sin siquiera observar si vienen o no peatones u otros vehículos. El año pasado 485 personas fueron declaradas sin vida en sitios de accidentes. Entre ellos 79 peatones, 36 ciclistas, 214 motociclistas, 83 conductores y 44 pasajeros. Gustavo Castro, Noticias Telediario.